13 victorias, 3 empates, solo una derrota ha marcado 38 goles y ha encajado 11 la Sampdoria pues sexta por jugar con un 4-3-1-2 Si, si, no, con la defensa de 4, con Viviano en la portería, el portero fiorentino Berencete no conocía esta historia y cuando salió la... ¡Ojo! ¡Cuidado, qué golazo! ¡Qué golazo que acaba de inaugurar! Aquí lo tenemos Impresionante, impresionante el disparo de Gastón Ramírez que se viene a meter a la derecha de Pepe Rey, una trayectoria muy imprevisible como el balón baja, como se mueve, letal para... Acaba de hacer Gastón Ramírez, espectacular, el segundo de la temporada hay para festejarlo porque esto es un hotel Los partidos en el San Pablo con esta disciplina pueden ser muy largo para el equipo rival Cuidado, Callejón, tal cual Ayano Viviano que, de la forma que veremos otra vez, ha evitado la diana del empate Muy buen remate No te puedes despistar ni un segundo frente a este Nápoli No puedes dejar espacios Y cuidado aquí porque la vamos a ver aquí Después de que sacara este balón Insigne preparación media vuelta y tal cual Esto tienes que compensar, pero él lo compensa de forma impresionante Cuidado, este balón acaba de empatar Vamos a ver repetido Esta pérdida, mira la presión Quizás el Samp podría falta, en este caso de Mertes Pero la presión recupera el balón, el centro El centro es maravilloso Clini, de precisión clínica del belga Callejón, que no consigue Excelente el reflejo de Viviano y quien estaba ahí Alan llegando de segunda línea para el tapín Para permitir Ha jugado una buena parada de Viviano Pero ha llegado en segunda instancia Alan para rematar la faena que había hecho antes Costobusta San Paolo El lanzamiento buscando este disparo cruzado Que por muy poco, Insigne no consigue De primera, rapidísimo, una jugada muy peligrosa Y el disparo, pues cruzado Casi, casi, ahí no tenemos entrando Pues mano salvadora, mano salvadora de Viviano Y qué conducción Milba al colegiado La tensión del lanzamiento Que se incrusta en la re 1 a 2 Oferta por cual Yarela que suma 10 Viaja mucho mejor que cuando juegan en Marazzi En cuanto a gol Quizás sí sea irresponsable en este caso Porque primero ya va al contacto Donde se la juega con Gastón Ramírez Y la segunda es reactividad también Fíjate a qué velocidad se levanta Ramírez Para volver a... ...de Milán Pero cuidado, cuidado, cuidado Porque aquí van a pasar muchas cosas Bueno, estamos en el minuto 30 Han pasado ya unas cuantas Ataca bien el espacio que tiene, velocidad Ojo Cuidado, sí, porque aquí hay posibilidades de empate Llega Ha marcado Insigne Ahí Silvestre con Ferrari se equivocan Coyera Callecon que viene a presionar otra vez Alan Sí, sí, pero... Es el hombre De acuerdo, y el pase, este Este pase de Marte Sí, pero se lo mete Alan Este pase Después es clase Es fantástico Estamos en el 33 Y Insigne Acaba de instalar el 2-2 en el marcador Y una jugada también Es que encara a portería Se va muy valiente Continúa todavía rodeado de 3 Incluso se atreve a disparar Aunque no está muy de acuerdo ahí Insigne En lo que... Medinzari, con este juego asociativo De fútbol directo, cualitativo Cómo llegar a portería Lo vuelve a buscar Lo encuentra finalmente Donde sea Lo deja Mertens Qué trabajo Y Hamsich acaba de superar Repito, trabajadísima aquí con Alan Alan con una jugada Elimina a 3 jugadores Y fíjate... No, no... Perdona que te interrumpa Y fíjate Callejón Qué inteligente Sí Que se para ese tiro para atrás No entra en la jugada Para no caer en el fuera de juego Sí, sí No, no... Y Mertens Que llega a toda velocidad Y Hamsich que viene A finalizar la jugada Tenemos a los dos interiores En el área... Yo soy Hamsich Este es el mensaje Yo he hecho más goles que Diego Es lo que acaba de decir Y Insigne para Mertens Por otro lado está solo Hamsich Insigne que lo prueba Atrapa a Viviano Pero quizá la opción Era de volverlo otra vez Viviani Vamos a ver qué ha pasado Insigne que suelta este balón Aquí se lleva este golpe De Gastón Ramírez Cuando intenta sacarse Encima este balón Sí, pero se devuelve También Es lo que estamos viendo Por parte de Alan Continúa todavía Con ganas de hacer daño Continúa buscando este disparo Y Insigne que abre los brazos No se entiende Cómo una granja en el golan No puede ser un fijo De la selección de Roberto Martínez Para Insigne Insigne para Mertens Ha pasado el balón Muy cerca No ha podido el Belga Poder recuperar el balón Entonces Y cuidado con este error No, cuidado con este error Porque le ha podido costar Claro a Napoli Lo ha buscado Coagliariela Y así